Montería Me Sabe a Tradición empezó a endulzar la Semana Santa. Arrancó el festival gastronómico más esperado en la ciudad, Montería Me Sabe a Tradición. Todo está servido para que los monterianos y visitantes disfruten una Semana Santa sin igual e inolvidable. Dulces como el mongo-mongo, papaya, ñame, coco, arroz con leche, piña, corozo, entre muchos más sabores, están esperando por ti. Hasta el 9 de abril, los asistentes a Montería Me Sabe a Tradición podrán disfrutar de una exquisita variedad de dulces y comidas típicas de la región, así como de una nutrida agenda cultural con representaciones teatrales, shows musicales, juegos tradicionales y artesanías elaboradas por las comunidades étnicas. El festival Me Sabe a Tradición dio inicio el día de ayer y estaremos acá hasta el día 9 de abril. Toda la Semana Santa. Tenemos dulces típicos de mongo-mongo, papaya, tropical, de piña, mango, de coco, ñame, orejero, etc. Dulces secos y todo lo tradicional. Tenemos nuevo el de orejero, que es el que no se había visto casi, y nuevo, y otro tenemos el de corombolo, otro nuevo. Y tenemos también matilla de arroz, tenemos de cereza, tenemos de ñame, tenemos de mango, tenemos de mongo-mongo, tenemos también tropical. Quiero que nos acompañen aquí en la 27, en el Parque Simón Bolívar, a disfrutar de estos dulces tradicionales, los esperamos. Tengo una tradición de más de 20 años, mi familia viene por más de 20 años haciendo estos dulces y nosotros pues le hemos seguido toda esa tradición. El alcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia, expresó su felicidad por el inicio de este éxito festival y aseguró que Montería me sabe a tradición es una ventana para mostrarle al mundo nuestra riqueza cultural. Asimismo, el alcalde invitó a toda la ciudadanía a apoyar a los emprendimientos de los participantes que hacen parte de esta mágica y espectacular versión que se ha preparado con todo el cariño del gobierno de la gente.